Juan Adler Kreutz, gerente de interactive marketing de coca-cola para latinoamérica La importancia que tienen los medios digitales para una empresa como Coca-Cola es enorme desde hace un tiempo largo estamos asistiendo a un verdadero cambio en lo que es la comunicación y el marketing Coca siempre ha tenido grandes productos y el marketing de sus marcas ha sido siempre muy emocional siempre hemos estado tratando de tener un lugar en el corazón de nuestros consumidores y desde hace un tiempo estamos asistiendo a una industria que está creciendo y que realmente presenta un desafío para los que estamos en empresas como Coca-Cola que estamos muy acostumbrados y somos expertos en la generación de marketing tradicional y desde hace un tiempo la industria digital ha sido como una montaña rusa donde estamos subidos en el carrito y todos los días estamos poniendo el riel adelante y no sabemos lo que va a venir por lo tanto desde hace un tiempo largo en Coca ya estamos empezando a generar el conocimiento y estamos empezando a entender y a estudiar cómo debe ser nuestra comunicación y cómo deben ser nuestras campañas en los medios digitales la región Latinoamérica tiene un gran potencial sobre todo países como México recién hablábamos de que en Inglaterra los medios digitales han superado a los medios tradicionales hoy un país como Inglaterra está en un 20% de penetración de medios online por lo tanto en Latinoamérica estamos viendo que estamos más o menos en un 3, 3,5, 4 y si pensáramos que esta industria pudiese crecer al ritmo del 1,5% o 2% todos los años realmente nos podemos dar cuenta que el potencial que tiene es enorme entonces por lo tanto todavía nos queda muchísimo por crecer muchísimo por aprender y sentimos que en los próximos años la revolución va a ser enorme y esta industria va a crecer dentro de poco vamos a estar superando a los medios impresos como las revistas como los periódicos y bueno desde hace un rato hasta la radio antes estamos apostando fuertemente a que la industria crezca a que el medio crezca para poder llevar nuestros mensajes a todos los medios digitales y a todas las formas que hay hoy de interactuar con teléfonos celulares con videojuegos y por el lado de los medios lo que estamos esperando y lo que nos está dando muy buen resultado es todas las ofertas de producto y de creatividad que hay alrededor de los medios hoy la interacción que se está dando entre los consumidores y nuestras marcas en estos nuevos medios es espectacular estamos generando un diálogo que antes no teníamos o que por lo menos lo asumíamos y presuponíamos que el consumidor estaba entendiendo Básicamente hoy nos estamos enfocando muchísimo alrededor de los comentarios de los diálogos que se generan en las redes sociales inclusive en los mismos sitios acerca de todas las acciones que estamos realizando y como extensión del resto de las campañas hay muchos números, hay muchas estadísticas pero todavía no existe una lectura común de todas las áreas de marketing y de todos los medios para poder entender bien cuál es la efectividad y dónde lo estamos haciendo muy bien creo que tiene que ver mucho con la prueba y el error y hoy nos estamos dando cuenta cómo está funcionando nuestro marketing digital muchísimo a través de todas estas conversaciones y diálogos que se generan alrededor de cualquiera de las acciones o de las campañas que estamos haciendo hoy en día nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!